En esta videolección vamos a aprender cómo se mata un proceso, un proceso que en este caso lo vamos a hacer pues con cualquier aplicación. Para buscar las aplicaciones ponemos en el buscador una de ellas, site, site, ya estamos en la aplicación. Entonces esta aplicación en estos momentos, el proceso se está poniendo en marcha, está empezando a funcionar y ahora vamos a ver dónde están esos procesos, los procesos de las aplicaciones que están dormidas que llamamos nosotros en el mundo de Linux. Vamos a ver, hacemos doble clic con este botón que tenemos aquí, el botón principal por decirlo así del iPad y con este botón como decimos podemos ver abajo todas las aplicaciones, en mi caso son bastantes, las que tengo ahora en modo dormido ¿Qué significa ello? Bueno pues significa que en cualquier momento vamos a conseguir rápidamente que se pongan en funcionamiento, por eso decimos que están dormidas y las podemos lanzar. Pero si queremos que el sistema consuma mucho menos energía y que realmente cuando ya tenemos muchas aplicaciones lanzadas, gaste menos el sistema vaya más rápido, etcétera, lo que tenemos que hacer es simplemente apretar sobre una de ellas, vamos a ver que aparece un icono, entonces ahora simplemente el icono es de prohibido, si hacemos nosotros ahora clic en ese icono se van cerrando las aplicaciones, ahora vamos cerrando por ejemplo Numbers, WordRef, Vtalk, vemos como podemos el QR Coder, Storify, Thumbs, bueno muchas aplicaciones, esto conviene que lo hagamos de vez en cuando porque si no se nos van acumulando las aplicaciones, ya veis que yo hace tiempo, este es el diccionario de la lengua, vamos quitando todas las aplicaciones, así de fácil y una vez que hemos acabado simplemente volvemos a hacer clic en el botón del iPad, el botón del interfaz, aquí una vez y se quita, hacemos ahora clic en la pantalla y automáticamente ya desaparecen. ¿Siguen estando ahí? Por supuesto, volvemos a decir cómo se hace, doble clic en el botón, doble clic, rápidamente hay que hacerlo, ese doble clic en el botón del iPad, aquí lo tenemos en formato horizontal, lo tenemos a la derecha, si se es zurdo sería la izquierda, aquí vemos todas las aplicaciones, entonces si queremos lanzar rápidamente una, iríamos a hacer clic en una de ellas y lo lanzaríamos, la aplicación esa. Así de fácil, por lo tanto, se matan los procesos que tenemos dentro del iPad, doble clic con el botón del iPad, vemos todas las aplicaciones que están dormidas, los procesos que tenemos lanzados y esos procesos para matarlos, de nuevo digo, mantenemos el dedo o el bolígrafo, el pen sobre cualquiera de las aplicaciones y ahora es simplemente ir quitando esas aplicaciones. Dropbox, para quitarla, hacemos así, no desaparece del iPad, cuidado, muchos pueden pensar que desaparece del iPad, no, simplemente lo que estamos haciendo es liberando de carga al sistema y estas aplicaciones que están ahí dormidas, pues las vamos quitando, vamos quitando Ovo, vamos quitando Fortify, vamos quitando Picasa, El País, etcétera. Cuando terminemos, recordemos, simplemente lo que hay que hacer es el botón del iPad, le damos una vez, desaparecen y para que no las veamos, simplemente clic en la pantalla.